Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los 10 datos. El día de hoy te voy a hablar sobre un hombre que tuvo mucha fuerza y me refiero a Sansón. Sansón fue hijo de Manoa, cuya esposa, al igual que Sara, Ana y Elizabeth, eran estéril. Su nacimiento, como los de Isaac y Juan el Bautista, fue anunciado por un ángel. Para que Sansón pudiera cumplir con su llamado, el Señor le dio una fuerza física sobrenatural. Sin embargo, en lugar de seguir los planes divinos, Sansón creció malgastando su fuerza en sus propias pasiones. Dalila no fue quien le cortó el cabello a Sansón. Ella esperó que él durmiera y luego llamó a un hombre para que él le cortara el cabello. El nombre de Sansón significa distinguido. Sansón no quedó ciego por casualidad. La Biblia dice que a Sansón le quitaron los ojos. Sansón gobernó a Israel durante 20 años, en tiempo de los filisteos. Los jefes de los filisteos ofrecieron una enorme suma de sobornos a la mujer Dalila, 1.100 monedas de plata, a cambio de entregar a Sansón. Sansón nunca se cortó el pelo desde que nació. La Biblia dice que si él se cortaba el pelo, él perdía su fuerza. Cuando los filisteos capturaron a Sansón, hicieron una fiesta y adoraron a su dios Dagón. Cuando Sansón tiró los dos pilares antes de morir junto con los filisteos, la Biblia dice que los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Yo supero los 10 datos sobre Sansón. Si faltó algún dato curioso o algo que no estaba en esta lista, escríbelo aquí abajo qué dato saltó y también escríbeme qué de los 10 datos te gustaría ver aquí. Y ese fue el video de la semana, espero que lo hayas disfrutado mucho. ¡Chao!